de deportes ya que allá hubo este torneo de fútbol de categoría oro 55 años con 5 equipos se llevó la final donde los equipos de San Jerónimo y Deportivo disputaron, Deportivo y Griega disputaron el primer lugar esta tarde en el campo de la Griega en Atoyac quedando como ganador Deportivo San Jerónimo con un marcador de 3 goles a 1 esto tenemos que nos acaban de compartir de parte de nuestro compañero Francisco Hernández Deportivo San Jerónimo con un marcador de 3 goles a 1 voy a dejar un poquito ¡San Jerónimo! ¡San Jerónimo! ¡San Jerónimo! ¡San Jerónimo! ¡A ver! ¡San Jerónimo! ¡Lo que quiero saber! ¡San Jerónimo! ¡Espérate! 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 ¿A qué falta? ¡Porto! ¡Porto! CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche